Muy pocos saben esto, pero realmente si tienen un asador, la parrilla no se debe de limpiar con un cepillo de alambre, porque el cepillo de alambre tiene unas cerditas que pueden caérsele conforme le estamos tallando, se le pueden desprender y pueden quedarse aquí en el asador, pegadas, y a la hora de poner el pollo o la carne, puede pegarse a la carne el alambrito, y a la hora de comer, pues nos podría hacer muchísimo daño, así es que, si tienen un asador del tipo que sea, la parrilla, de preferencia con un cepillo de plástico, para evitar ese tipo de detalle, yo al menos, es lo que les recomiendo, que lo hagan con un cepillo de plástico, para evitar algún daño, a la hora del consumo de la carne o del pollo, entonces, yo en lo personal, cepillo de plástico, aquí les dejo este tip.